Un estallido de violencia armado en Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anuncia el lunes un estado de excepción, que sería una respuesta bastante fuerte al crimen organizado. Ya de hecho se declara que hay un conflicto armado interno en Ecuador. De Ecuador hemos hablado mucho en este espacio porque el Ecuador fue de hecho un referente para la izquierda en América Latina. El Ecuador fue un referente de avance, fue un referente de seguridad. De hecho lo platicábamos con el productor antes de entrar, cuando estábamos viendo toda la cantidad de videos de terror que están subiendo las redes sociales, de ejecuciones en vivo, de cómo entraron a un programa de televisión unos criminales y secuestraron el programa, secuestran literalmente en vivo, a ojos de absolutamente todos, secuestran a los conductores. Y el productor me decía que Ecuador ni siquiera figuraba en las cifras de inseguridad. O sea, Ecuador ni siquiera aparecía como uno de los países violentos, no lo ubicabas de esa manera. Y hoy la situación está siendo bastante delicada. Entonces, para hablar sobre la violencia armada que se está desatando en Ecuador, de este conflicto armado interno, yo le agradezco profundamente a Gabriela Rivadeneira, actualmente es directora del Instituto Ideal, pero ella fue presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Querida Gabriela, yo te agradezco mucho que te conectes con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, gracias realmente por esta invitación. Los ojos del mundo se han volcado en estas últimas horas al Ecuador, un Ecuador caotizado, un Ecuador que nos duele, un Ecuador con el terror de nuestras familias. Así que decir, contar lo que está pasando en este preciso momento en el Ecuador es producto de toda una historia, al menos de los últimos 30 años. Y también qué es lo que se puede hacer y qué es lo que vamos a hacer. Así que gracias, Mely. Gracias por ponerle mucha atención al Ecuador y siempre gracias por la solidaridad con mi patria. Han tenido años muy complicados. De hecho, recordar a la audiencia que tú eres una de las exiliadas de Ecuador, de tu país, que sales en una situación muy complicada y de una manera muy difícil. Entonces, creo que no hay mejor persona que me pueda ayudar a explicarle a la audiencia aquí en México y en el mundo, que nos ven incluso en Estados Unidos y también en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que Ecuador llega a este punto? Cuando antes, incluso cuando es justo el periodo que cuando gobernaba Correa, ni siquiera figuraba Ecuador en el país. Países violentos no tenía estas cifras de violencia que hoy estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se llega a este punto en el Ecuador? Mira, Meme, solo como para recapitular a todos los escuchas y quienes están viendo y siguiendo este espacio. En el 2017, el Ecuador era el segundo país más seguro del continente. Era un país que ante los ojos del mundo se vendía como el jaguar de América, es decir, el país que más rápido había bajado las brechas de desigualdad. Eso prácticamente viene a un retroceso sumamente acelerado a raíz de las actuaciones del predecesor de Rafael Correa, que es Lenín Moreno, que gana con la revolución ciudadana y que de manera inmediata da un giro a la política nacional, entregando realmente el país a las élites económicas, bancarias y a todo el armataje de la embajada de los Estados Unidos en el país. Lo digo todo esto porque hay que poner en contexto cuáles son los factores realmente que han incidido de manera directa en estos últimos años frente a lo que ha pasado. La primera crisis carcelaria que tuvimos en el Ecuador fue en el año 2018. Una crisis carcelaria donde veíamos como literalmente los reos segollaban a otros reos y jugaban fútbol con sus cabezas adentro de las cárceles. Perdón, la gráfica. Así de grave empezamos a vivir en Ecuador el inicio de una violencia y de una cadena sistemática de desinstitucionalización del Estado, donde desaparecieron Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia, donde redujeron el presupuesto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, donde nos acostumbramos a ver imágenes de policías empujando patrulleros por no tener paracombustible, y donde las llamadas de emergencia prácticamente pasaron a ser simplemente parte de estadísticas porque las fuerzas públicas no tenían cómo atender los llamados de emergencia. Si a esto le sumas un conflicto regional, meme que es importantísimo mencionarlo, después de que Estados Unidos cambia su consumo de drogas, donde el fentanilo gana espacio, la cocaína empieza a quedarse en los territorios que antes eran países de tránsito o territorios de tránsito. Empieza a quedarse entonces la comercialización y el consumo de otro tipo de drogas en nuestros países, y con ello la avanzada del crimen organizado. Bandas que tenemos prácticamente en Ecuador institucionalizadas, que han sido muy complejos de tratarlas como Jalisco, Nueva Generación, Sinaloa han dado paso además a nuevas organizaciones territoriales pequeñas que prácticamente han disputado el territorio convirtiéndolos en campos de batada. Entonces lo que vemos ahorita en pantallas, lo que ha pasado en las últimas horas en el Ecuador, a un mes del nuevo gobierno electo en Ecuador, que es el de Daniel Novoa, realmente es el resultado de unas acciones sistemáticas y de la desidia del Estado, del vaciamiento del Estado, de la falta de presencia del Estado en territorio ecuatoriano para tomar el control, y tenemos ahora una batada campal, dolorosa. ¿Qué produjo esto puntualmente, Meme? La fuga de uno de los líderes más importantes de carteles de narcotráfico que había sido apresado en el gobierno de Rafael Correa. Y que a vista de todos, la tesis de su fuga es que salió el 25 de diciembre a una cita médica, y cuando regresa, en las cámaras se ve a una persona con la misma contextura, tapado el rostro con una gorra, que resulta que nunca fue simplemente pito, alias Tito, desapareció. Y esto hace que el gobierno de Daniel Novoa imita un decreto de toque de queda el día de ayer, en la tarde, y a la noche se desata. Crisis carcelaria, secuestro de guías penitenciarios, coches bomba en varias ciudades del país, incluyendo la capital, carros incinerados en carreteras, asalto a mano armada, profundización del sicariato. Hoy en el día, todo empezó a colapsar prácticamente con el terror de la población, mucha información también fake, es decir, de noticias falsas que circularon muchas veces por redes sociales, que aumentaron esa presión. Pero en la tarde, cuando ya vemos esta escena donde los delincuentes se toman, y tú lo decías para empezar este espacio, un canal de televisión en pleno noticiero de mediodía, enseguida empieza a haber tomas de diferentes lugares, balaceras en las capitales de las provincias. Yo lo que decía era lastimosamente las víctimas colaterales que esto causa, las balas perdidas, ya llevan algunas vidas de civiles como de un adolescente de 16 años, y de un joven músico que fue a recoger a su hijo, a retirar a su hijo de la escuela, y una bala perdida lo asesinó. En apenas una ciudad, que es Guayaquil, se ha contabilizado ya ocho asesinatos, no tenemos el recorte de todo el país. Ante esto, el presidente Novoa entonces emite un nuevo decreto, donde declara conflicto armado interno, y da luz verde para que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares en todo el territorio ecuatoriano, y saca toda una lista de estas organizaciones criminales que en territorio van a ser abatidas como puntos terroristas. Lo grave de todo esto es que por más decretos, por más balas que metan en las calles, si no hay un plan de recuperación del Estado, si no hay un plan integral de seguridad, todo ser en vano, y las víctimas colaterales que producen este tipo de enfrentamientos puede ser dramático y catastrófico en un país que hace apenas siete años era prácticamente el segundo país más seguro del continente y que hoy lo han convertido en el más violento del continente con cuarenta y cuatro muertes cada cien mil habitantes, algo inédito en el Ecuador y en la región. Así que la crisis multidimensional que vivimos en el Ecuador es dolorosa, crisis económica, crisis de seguridad, crisis migratoria, y es por eso que es urgente un llamado a la unidad nacional. Gabriel, aquí hay varias cosas que rescato y quiero empezar con la parte política de esto porque justo haces este muy necesitado resumen de por qué llegamos hasta este punto. Y recordamos y mencionas el tema de cómo Lenin básicamente cede, se subordina a Estados Unidos, empieza, olvida por completo los principios de soberanía y sobre todo los principios que teóricamente defendía entran en este concepto de traición. Y yo veo a un Daniel Novoay, aquí corrígeme, que es hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, es empresario y además también político vinculado directamente a Estados Unidos. ¿Cómo Daniel Novoa pudiera llegar a solucionar el conflicto cuando históricamente vemos que este tipo de perfiles políticos tienden a abrirle las puertas a Estados Unidos para que Estados Unidos tome el control y entonces ellos resuelvan, agravando la situación? Vemos que estamos hablando de grupos criminales, o sea, de un líder criminal que tiene vínculos evidentemente con cárteles mexicanos, como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen su minita de oro en este momento en Estados Unidos con el fentanilo. Entonces, ¿Daniel Novoa ha presentado alguna alternativa o estamos en el momento de ver quizás cómo se pudiera llegar a grabar? Yo sé que no tenemos una bolita de cristal, pero estamos hablando de políticas creo que muy claras de quiénes son cada quien que defienden y que simplemente no defienden. Yo no veo políticas soberanas, no veo planes para resolver los conflictos realmente, sobre todo para proteger a estas víctimas que podrían ser los daños colaterales, como aquí en México los llamó Felipe Calderón. Mira, el año anterior que vivimos la campaña electoral para este corto periodo presidencial, y lo digo por corto porque para también poner en contexto, Guillermo Lazo fue prácticamente terminado su gobierno y decimos terminado porque se adelantaron unas elecciones en Ecuador en medio periodo, justamente producto de que fue descubierto que su cuñado, el hermano de su mujer, estaba vinculado a la mafia albanesa en esta disputa de territorio. Entonces, ese juicio político que estaba siguiendo el Parlamento ecuatoriano, cuando se evidenció que tenían los votos para destituir al presidente, el presidente lo que hace es disolver el Parlamento y convocar elecciones inmediatas. Producto de eso es electo Daniel Novoa. Para un periodo de un año, seis meses exactamente, pero digamos que de aquí en junio ya vamos a estar nuevamente con calendario electoral, si es que no pasa algo más grave en el país que producto de esta crisis, puede llegar a darse incluso un proceso dictatorial. Esperemos que no y esperemos que estas palabras se las lleve el viento, pero puede ser uno de los escenarios. Entonces, en un corto tiempo, en un tiempo tan corto, implementar cualquier medida para recuperación del país frente a esta crisis que ya la veníamos sosteniendo durante los últimos años requiere realmente de ponerse al lado del Estado. Y yo siempre digo, y lo decíamos con el banquero Lazo, el expresidente del Ecuador, nos dejó una gran elección para el Ecuador y para todo el mundo, especialmente para América, el continente más desigual del planeta. Nadie que venga del sector privado con un pensamiento capitalista va a poder defender el Estado porque no creen en el Estado, porque justamente creen que el sector privado tiene que solventarse salud, educación, vivienda, seguridad social, es decir, que el sector privado te vende servicios en vez de que el Estado te garantice derechos. Eso ha hecho entonces que el Estado sea mínimo y por eso yo digo, ha tenido injerencia directa la política de Estados Unidos porque el FMI lo que primero juega para el tema de la deuda externa es justamente el Estado mínimo y fueron absolutamente obsecuentes en el Ecuador reduciendo el Estado al mínimo instancia y eso lo que hizo fue que desaparezca de los territorios. Entonces, este joven, además, que se convirtió en el presidente más joven de nuestro país, cuando fue electo, él prometió poner en marcha de manera inmediata el famoso plan FEMIC que los vendió en campaña. Sin embargo, a un mes de puesta en escena, no se ha presentado al país lo que corresponde o de qué consta este plan FEMIC. Al contrario, su primera propuesta fue empezar una consulta popular con preguntas que tranquilamente podían ser sustentadas en el tratamiento parlamentario. Entonces, lo que quiere es darse tiempo para entrar a un nuevo proceso electoral donde él ya ha anunciado que va a ir a la reelección. Es decir, en un país caotizado, pensar realmente en periodos electorales es el error más grave que puedes cometer. Entonces, ahora, no solamente el que viene de formarse en una universidad norteamericana bajo parámetros empresariales, parte de uno de los consorcios empresariales más importantes del Ecuador, no solamente es hijo de la persona más rica del Ecuador, sino la mayor deudora del disco del Ecuador. Es decir, realmente tiene una serie de condiciones que le pone en ese espacio del representante de la política de la privatización. Y lo dijo varias veces en su campaña. Ahora se encuentra bajo esta crisis. ¿Qué es lo que ha hecho bajo esta crisis? Los decretos de manera inmediata. Pero un decreto, insisto, si es que no cuenta con un sustento de una planificación y de dar los recursos necesarios para que fuerzas armadas y policía nacional tengan los implementos para combatir al crimen organizado, lo que termina siendo es una cacería en las calles del país. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Y vienen entonces estas propuestas, que son propuestas que ante la grave situación que estamos viviendo, pues empiezan a endulzar los oídos, como pena de muerte, amnistía para policía y fuerzas armadas al asesinar criminales en las calles, la extradición como principal figura, como si Estados Unidos fuera a pedir la extradición de todos los delincuentes en el Ecuador, es decir, hasta ahora Estados Unidos no ha pedido un solo proceso de extradición, ni siquiera a estos grandes narcos que estaban presos desde el periodo de la Revolución Ciudadana. Entonces ya vemos que es mucha cortina de humo y lastimosamente ahora, pues ya digamos a un punto cero en el que si no se toma fuerza del Estado vamos a volver a tener un punto de no retorno. Y eso es lo que nosotros hemos estado diciendo, nuestro presidente Rafael Correa salió hace pocas horas con a llamar justamente primero a apoyar las acciones del gobierno pero llamar también a una unidad. La mejor acción que podría hacer Daniel Novo en este momento es convocar en la misma mesa primero a los excandidatos presidenciales que quedaron seguidos después de su elección. Entre ellos quien ha prometido digamos tener un plan de seguridad que es Jan Toque y nuestra candidata Luisa González que tiene todo un plan para recuperar seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque las fuerzas políticas también tenemos que comprender que si no nos unimos en acciones concretas para enfrentar el crimen organizado no hay marcha atrás en esto. Y lo que tendremos entonces es una serie de inestabilidad donde ya hemos tenido candidatos asesinados, autoridades locales asesinadas, sicariados, diario y permanente entonces si no entendemos que la situación es un punto realmente que nos exige sentarnos en la misma mesa no vamos a poder avanzar. Y espero que realmente la madurez política de los sectores sociales y políticos en este preciso momento sea para coadyuvar a esto. Y me da algo importante no solo es un tratamiento individual de lo que pasa en el Ecuador. Creemos que debe ser un tratamiento regional y lo hemos venido exponiendo en diferentes foros a nivel de la región. Hoy Luis Arce, presidente de Bolivia, acaba de poner justamente un mensaje absolutamente claro en esto. Lo que está viviendo el Ecuador es producto del crimen organizado que no pega solamente al Ecuador, que es un formato y una práctica regional. Por lo tanto, también el Ecuador debe sostenerse en una fuerza regional que marque un plan de control y de detener la avanzada regional del crimen organizado a través del narco y de los narcoestados. Dices en este momento muy fuerte y muy claro lo que está pasando es una responsabilidad directa de la violencia y de estos grupos criminales. Pero he visto sobre todo en redes sociales justo a raíz del mensaje de Correa decir es que esto es culpa de Correa. Lo que estamos viviendo es una culpa, es una consecuencia, es una consecuencia de Rafael Correa. y volvemos a esta parte histórica, también mencionas y creo que sí podría sonar repetitivo, pero hay partes de la historia que quizás la gente pudiera no conocer, no tener frescas, a veces somos de memoria muy corta, que justamente este criminal que se fuga donde empieza a detonar todo esto de manera más grave fue detenido en la administración de Rafael Correa. ¿Qué le dices? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna manera de que Rafael Correa pudiera haber tenido alguna responsabilidad y esto fuera una consecuencia, una secuela del correísmo? Mira, de esto nos han acusado permanentemente y yo creo que son argumentos que se caen por su propio juez, es decir, no tienen asidero. Cuando yo digo que la revolución ciudadana y en el 2017 dejamos al Ecuador como el segundo país más seguro del continente y además tres de nuestras principales ciudades estaban en el top 50 de las ciudades más seguras del mundo con un desarrollo sostenido, con un desarrollo importante, dos millones de personas salieron de la pobreza, es decir, teníamos un plan país, un plan nación que se vino ejecutando y que se dejó como hoja de ruta para los precesores de nuestro gobierno. Sin embargo, la muletilla de culpa de Correa ha venido acompañando ya siete años. Es culpa de Correa porque dicen además que supuestamente el gobierno de Correa tenía alianzas con los grandes criminales, sin embargo, en el gobierno de Rafael Correa fueron apresados y sacados de circulación Cito, Junio, Rasquiña, Noreno, es decir, los más grandes líderes de la mafia organizada en el Ecuador presos en el gobierno de Rafael Correa. Es en estos últimos seis años que les dejaron libres por acuerdos políticos o que se les jugaron, como este caso último de Cito. Es decir, cuando no hay Estado, insisto mucho en esto, cuando no hay Estado, estas son las consecuencias que estamos viviendo. Entonces, digo, ya es una muletilla que se va quemando, pero que sigue siendo utilizada justamente como para dar un respiro a quienes van empezando. La derecha aquí nunca pierde, como digo yo. La derecha siempre busca medidas para salir adelante. Y una de esas ha sido la muletilla de culpa de Correa. Pero si fuera culpa de Correa o culpa de la Revolución Ciudadana, lo que estamos viviendo hoy, quiere decir que en el 2017, entonces, ya hubiéramos dejado un país caotizado. Y el país empezó a caotizarse por las malas decisiones y la falta de Estado. Y qué importismo de presidentes que se dedicaron a perseguir en vez de gobernar. Y digo, no solamente es un tema de criminalidad. Más del 50% de la población ecuatoriana se encuentra en los límites de pobreza y pobreza extrema. Somos el segundo país a nivel continente con mayor número de muertos en el paso del Deirén justamente por una migración y una ola migratoria sin precedentes en nuestra historia. Y los hechos que han pasado en nuestras últimas horas son inéditos. ¿Cuándo salimos nosotros del gobierno hace siete años? Esa es la realidad. Entonces, digo, lastimosamente este odio, este odio político se ha ido sembrando y cultivando en diferentes sectores. Menos mal, cada vez es más debilitado. Las encuestas nos dicen que si mañana se presentara Rafael Correa en el Ecuador fuera electo presidente y por eso es que lo tienen proscrito y lo tienen proscrito como fuerza política. Sin embargo, nosotros somos los primeros y fuimos los primeros en hacer el llamado a la unidad, el apoyo al presidente Daniel Novoa ante las medidas que pueda tomar para detener al crimen organizado, pero también a la necesidad de unidad y de que se tome en cuenta las capacidades y los proyectos, los planes que se han presentado en los últimos años justamente para abonar a un plan integral de recuperación del Estado y de la seguridad. Esto no da para improvisación, no da para más improvisación y hay gente capacitada en el Ecuador que puede ayudar en una mesa de trabajo con el gobierno apoyando al gobierno de Novoa para salir esto. Esto ya no es de partidos políticos, esto ya no tiene que ver con la persecución, con los proscritos, tiene que ver directamente entre una guerra del crimen organizado y el Estado ecuatoriano y hay que definir en qué lado estamos y por supuesto siempre vamos a estar en el lado de defensa del Estado y de la paz. Así que hay que dar con todo para frenar esta gran embestida que ha hecho el crimen organizado en el Ecuador. Gabriela, cierro con esto y te agradezco mucho que nos acompañes en un día que ha sido bastante complicado sobre todo para nuestros hermanos ecuatorianos. Hablabas de esto se tiene que abordar desde una perspectiva regional, el papel de Colombia creo que es clave, el papel de México es clave en esto, la resolución de los conflictos, pero ¿qué pasa por ejemplo cuando tienes un poco más alejado pero no tanto a una Argentina con Javier Milley? ¿qué pasa cuando estás viendo el conflicto de Guatemala por no querer que gobierne el presidente que fue electo democráticamente en Guatemala? ¿qué pasa con estos países donde la derecha está entrando de una manera intensa y donde está intentando bloquear la democracia? ¿qué tanto puede eso jugarle en contra a una respuesta regional para ponerle fin a la violencia, para ponerle fin al crimen, para ponerle fin a algo que nos ha venido azotando desde hace años a todos y vaya, incluso Estados Unidos que mucho culpa a México y mucho culpa a todos los demás pero gran parte de la responsabilidad recae también en Estados Unidos en el consumo y en las políticas internas. Mira, estamos sin duda alguna cuando decimos que América está en disputa es esto. Hay, después de la primera década que fue una década de estabilidad, han venido muchos procesos de inestabilidad tanto para la derecha como para la izquierda, es decir, son procesos gubernamentales que van y vienen de una tendencia a otra y que no permiten consolidar una tendencia más fuerte. El único caso que se salva de la política regional es México que está garantizando un siguiente sustenio. Ahora, si miras hacia el sur, todos los procesos locales están en esta ida y vuelta de cuatro o cinco años entre una u otra tendencia salvo Ecuador que se ha mantenido en los últimos siete años tomado justamente por la derecha ecuatoriana y ya vemos los resultados. Ahora, yo creo que hay que abocar realmente a la información y a informar a los pueblos, informar a las organizaciones sociales. Yo creo que en eso siempre tenemos una deuda y es un mea culpa, un jalón de orejas para las organizaciones políticas. Estamos tan concentrados en cada uno de nuestros países tratando de resolver nuestros problemas que no estamos haciendo el suficiente trabajo de información de a qué se debe o qué es lo que origina los problemas que estamos teniendo. Si en Ecuador la población estuviera consciente de que esto no es casual, de que esto obedece a toda una serie o a una política sistemática de debilitamiento del Estado que tiene a su vez no solamente un tema de tráfico local, sino que tiene que ver con redes internacionales, redes criminales, de trata de personas, de migración ilegal, de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, de narco, de crimen organizado, donde además en ese crimen organizado participa gente del gobierno, gente de las Fuerzas Armadas, gente de la Policía Nacional. Es decir, realmente estamos en un punto que tenemos que recuperarlo. Si eso fuéramos capaces de socializarlo adecuadamente, de informarlo adecuadamente, todos nuestros países estarían conscientes, independientemente de que sea mi ley o Petro, de que si no tratamos de esto de manera regional, no vamos a poder solucionarlo. Pero tienes razón, Memi, lo que estoy diciendo es casi utópico. Es decir, no puedes ir donde una persona desquiciada que hable con sus pueblos muertos a decirles que realmente esto es una estrategia regional cuando son los primeros aliados de esa política que no ha funcionado durante décadas. Es decir, hoy más que nunca estamos evidenciando que los 200 años de doctrina Monroe o en este continente ha fracasado y que hay que tener una alternativa a ese fracaso. Pero cuando tengamos, tenemos proyectos tan disímiles, tan antagónicos, por supuesto que eso se dificulta. Ahora sí tenemos una gran oportunidad. Está Andrés Manuel, está Lula, está Luis Arce, está Xiomara Castro, yo, está Luis, está Petro. es decir, podemos hacer un grupo que sea capaz de jalar a presidentes que no son radicales. Yo sí aquí hago una diferencia. Daniel Novoa no es un Milley, Daniel Novoa no es un Bolsonaro, Daniel Novoa es una persona joven que viene con otra, formado desde el capitalismo, desde el neoliberalismo, a ejercer un gobierno desde esa visión. Pero no es un extremista de derecha, no es una persona violenta como en los otros casos. Y eso da la oportunidad de que realmente pueda ser un convocante y por eso es que nosotros apostamos a esto. Porque si no fuera así, nuestra reacción y la reacción de las organizaciones sociales fuera otra. Pero ahora todas y todos estamos sumando para que alrededor de la figura del presidente actual del Ecuador pueda canalizarse una alternativa real. Ojalá todo esto podríamos hacerlo. Mira lo que ha hecho Andrés Manuel, mesa conjunta para tratar inflación, mesa conjunta para tratar migración. Lula y Petro están planteando acciones conjuntas para la protección de la Amazonía. Es decir, hay iniciativas que sí nos permiten evidenciar que hay voluntad de algunos países en avanzar hacia el tratamiento común de problemáticas comunes. Ojalá esto fuera de todas y todos. Pero si no lo es, hay que avanzar con quienes creemos realmente que estos procesos tienen que tratarse de manera colectiva. Yo creo que así lo hemos hecho durante los últimos años en estos va y viene. Ojalá fueran diferentes las circunstancias, pero digo, hay oportunidades y hay personajes de la historia que no pueden pasar por desapercibidos y que su liderazgo es fundamental para todos nuestros países. Insisto, Lula, Andrés Manuel y Petro tienen un rol fundamental en la articulación política de estos tiempos. Gabriela, te agradezco mucho que nos acompañes esta noche. Vamos a darle seguimiento y bueno, sabes que esta es tu casa y que desde esta trenchera vamos a impulsar estos mensajes porque hace falta mucho hacer eco y recordar la historia, pero sobre todo activar a la ciudadanía, activar al pueblo porque el poder es justamente el pueblo. Ayúdame a decirle a la audiencia dónde pueden seguirte en redes sociales para también estar pendiente de lo que pasa y también desde lo que hacen desde el Instituto Ideal, por favor. Muchas gracias, Gabriela Es País en todas las redes sociales y también Instituto Ideal.la y bueno, hay muchas redes informativos en el Ecuador que están pasando casi casi en vivo todo lo que estamos viviendo. Me solidarizo con las familias ecuatorianas que están viviendo realmente momentos de terror incluyendo la mía misma y espero realmente que podamos salir rápido de esta crisis que estamos viviendo. Gracias a México por su solidaridad siempre y gracias, Meme, por estar pendiente realmente y por permitirnos contar, compartir y sentirnos también cobijados con la solidaridad de todas y todas. Nos vemos pronto, Gabriela. Un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad.